Salvo a millones de personas Si All over the world Venga abajo Around the world, around the world Tengo hierro para hacer Tengo hierro para parar un tren Iba a decir, pero no van realizando Ah Pues yo voy a subir Vale, anda mira puedo hacer cubos Wow Esto es como el Minecraft Solo que es en dos dimensiones No En realidad el Minecraft en dos dimensiones Sería como minicraft Ah bueno En realidad es lo que yo me esperaba Pero bueno, aquí cada uno que opine como le salga el Leí sopa Sopa Mmmmm Sopa de fideos Mmmmm Mmmmm No 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 Imitación fallida de Murloc A ver si puedo hacer I am Murloc Yo con la guitarra Montemos un grupo Mmm puede Y quien canta Yo Podemos Podemos Eh... una ligera pregunta ¿Tienes hierro? Si Eh... dos Yo me refiero a barras Pero... Ah, si, si creo que tenia barras Creo Ese creo significa que no tengo Claro, vale Voy a ver que necesito Voy a ver en el guia que necesito para hacer la... La saumil What? Saumil Una... Sarraría Perdón Mierda Me falta una barra de... De hierro solamente Y eso son cuantas menas? Eh... tres creo Pues yo tengo dos A ver ahora te digo cuantas son Eh... no, aquí no sale Ah Hijo de la gran babosa Babosa Si, claro Es una babosa Supongo que es hija de una gran babosa Hombre que existe el rey slime Y... La madre babosa también existe La madre slime esa Eh... En realidad son una basura de mobs Pero... Sirven para... para bastante Para nada ¿Antorchas? Bueno si te sirve para lanzallamas en un futuro Creo que te acabo de dar una idea Un par de ideas solo Si, perfecto Pero para conseguir el lanzallamas primero tenemos que... Tumbar a million bosses Tumbar No en ese sentido pero... ¿Por qué no? Entiéndelo como quieras Es tu canal Ah... ¿Me regalas tu canal? Eh... no Bueno... Básicamente como 100 de tus suscriptores son míos Eh... no En realidad no Porque el especial 100 suscriptores no lo puedo hacer hasta... ¿Por qué? Bueno, a ver... voy a matar aquí un slime Ah... Hay una jarra Voy a cogerla Mmm... Si... Bien... No veintidós monos de cobre, cómo mola Y... se ha vuelto a caer Muajaja, voy a robarle cosas mientras Sube, 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 sube Ah... se ha desconectado Un precioso atardecer Y un conejito Ven aquí bro Eres un... Ex conejo Ex conejo A ver qué puedo hacer Voy a fundir Fundir... Voy a fundir, voy a fundir Ah... cristal No sé por qué lo hice, pero bueno Botella Taza Ah... ladrillo dorado Lingote de cobre Wow... Bastantes de hecho Ajá... armadura Ah... bueno... Uno de defensa creo que... Algo es algo Algo es algo Queda muy feo, pero bueno Hello... Skyrim... Skyrim... Lleno de bugs está... Larali... 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 Subliminal Estás usando citas mías Eh... esa frase es del castellano Como una vez que me dijiste Aaaaaaah... Babosas, morid Bueno y como esta cara... Arregando el mundo... Yo voy a estar aquí... No sé, tú... Tú... Seguirás haciendo publicidad... Falsa... Tro... Es que apenas te oigo, me da igual... ¿Que oyes o no? Un poco ¿Un poco es un poco decente o es un poco...? Un poco decente En todo caso creo que ya va siendo hora de cortar esto Exacto Pásame ahí una barra de hierro, anda, que me hace falta Un momento No tengo barras, tengo menas Es para algo comunitario, no es para algo que lo vaya a hacer porque me salga de la... Pues de ahí ¿Lutita? ¿Qué demonios? Mira que guay Bueno, bueno, bueno Anda, mira, puedo hacer una lámpara de araña de cobre, pero no la voy a hacer En la pared Mira, dos trozos de peso Bien, mineral de hierro, me siento pro En realidad no En realidad no, chicos, en realidad no Bueno, te acuerdas que me preguntaste una vez como se hacía la central de alquimia y todo eso, ¿no? Sí, se ponía una botella en la mesa o algo así, ¿no? Se pone una botella en la mesa de crafting Y ya te deja hacer todo lo que quieras ¡Wow! Porque como es tan difícil Impresionante La verdad es que cuando... Cuando mi mundo privado lo hice, pues me quedé flipando ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Déjame! Voy a colocar macetas Porque puedo Y vamos despidiendo Macetas Macetas De las que luego crecerán plantas Che quickjeki cha, che quickcha Che quickcha Che quickifikcha prendo Ta Ta Chiqui cha Chu chuita Ta Eh, plantitas Y las coloco porque puedo Que bonito Plantitas Por qué rompáis mis plantitas Aquí va el PvP, maldito Te voy a dar pa'l pelo Qué efectivo Pero tienes que activarlo tú también Si no, no se puede Me imagino Una cosa extraña Es cristal Siempre queda bien No, no lo digo por el cristal Lo digo por lo otro Ah, iba a hacerme una torre Pero ya no da tiempo ¡Olé! Se ha cargado un conejito Bueno, y a mí ya no me da tiempo Grabar más, así que Así que eso Vamos a cortar aquí A lo mejor O a lo mejor no Quién sabe No rompas el cristal, anda Un segundo, me callo un momento Risa maníaca de esta Eh, aquí hay una puerta Qué guay No sé por qué suye Ahí, pero bueno Ah, he roto una trocha Genial Plak, plak, plak Ah, ah, ah Uh, uh Y vale, ya estoy de vuelta Perdón Es que Ha habido Más técnicos Por aquí de fondo Estoy rodeado de zombies Deja de romper eso Es que necesito pasar Solo es para hacer una cosa Ligera y que no ocupa espacio Maldita sea Luego ya lo recoloco Tranquilo Sí, podías hacer esto, mira Eh, no, no podía Porque Mi personaje no salta Porque es un vago Ahora entender Soy Mario Poing, poing Poing, poing, poing ¿Qué demonios estás haciendo? Un ojo Paranoias mentales Un ojo Ven aquí Ven aquí, bro Bueno, si vas a la derecha Verías una R gigante Iluminada Pero bueno ¿A la derecha? Sí La derecha es lo contrario A la izquierda A ver, la izquierda Está para allá Antes de la derecha Estaba para acá Pero no puedo ir Porque no llego Y voy a matar ese ojo por ti Porque yo molo Y tengo arco Me he llevado tu flecha Me da igual Porque es de madera Lente Bien Bien Felicidades No sé para qué las quieres Pero Mie Don't worry Be happy 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 meal McDonald's Publicidad Me pagan por ello Oiga Mira cuántas florecitas Nada más Modo canino Desactivado Básicamente me he llevado Todas las monedas Yo Ah, las pues te quedas fuera Y más monedas para la saca Argolla duro ¿Qué es? Argolla duro He conseguido eso A ver Ah, es un shackle Creo que se llama Y lo puedes poner en los accesorios Bueno, vamos despidiendo Sí, es más uno de defensa Haciendo el mono Haciendo el mono Mejor dicho El mono Mira, me estoy cargando un ojo Intimidador O demoníaco Mejor dicho Ja, ja, moneda de cobre 60 ¿Solo? Sí Yo ya tengo 35 de plata Bueno, pues sí Pues eso Ah Perdón RIP headphone users Bueno Vamos despidiéndonos Mientras matamos oleadas de zombies ¿Sep? Morir zombies Segunda lapida Sí, segunda Bueno, lo que iba a decir Pasaos por mi canal Suscribíos si os mola Que os va a molar Y si estáis en mi canal Pues dar likes Porque eso Merece la pena Si estáis en el de Riven No Y Sí O sea, si a mi dinero Te voy a cargar Un ojo Con flechas Si es que le atino Alguno Porque Toma ya, vente Bueno, lo que Iba diciendo Aurum Aplico en mi canal Como siempre Mirad mis otros vídeos Que hay un montón de vídeos guays Sobre todo de los de Star Wars Que molan mucho Y de Skyrim Que molan aún más Y Minecraft Que molan mucho más que todos esos Son malísimos Y eso Suscribiros a mi canal Y dadle like a mis vídeos O como os plazca Gracias por la lente Adiós Hasta la próxima